Bueno, te invitamos, negro, porque vos sos una de las cosas que caracteriza a la rufinidad. Sos una persona importante en la historia de este pueblo y en el carácter que tiene este pueblo. Tener gente como vos, que tiene algún matiz especial. Tiene algún matiz especial. Por eso te invitamos. Bueno, gracias. Antes de empezar, ya empezamos a recibir mensajes al 429-402-429-127. No solo para participar del sorteo, sino, por ejemplo, Aníbal Martini dice que la Perla Negra, que así es tu verdadero seudónimo, el apelativo popular que ha tenido el negro greco es el de la Perla Negra, que es para su opinión, para la opinión de Aníbal Martini, el mejor definidor que ha tenido el fútbol rufinense. No sé, bueno, es una opinión de un oyente que te considera el mejor definidor del fútbol rufinense. Sí, mirá, yo me acuerdo, yo la verdad que desde chico me crié prácticamente en el bavi fútbol que tenía, la canchita estaba en la calle Victorero, en el círculo católico de obrero. En calle Victorero, me acuerdo de la canchita del bavi. Sí, ahí prácticamente vivía todo el día. Vos naciste en Rufino, ¿no? Sí, sí, en la calle Centenario 439, alguien así. Me decías, antes de salir al aire, que vos tuviste una infancia difícil. Sí, una infancia bastante difícil porque yo a los nueve años quedé con mi papá, se separó, mi mamá se fue a Buenos Aires y yo prácticamente me la pasaba en la calle, pero en la calle, no solamente en la calle sino en la cancha de fútbol, ¿viste? Praticaba a muerte y muchas veces le decían a mi viejo, che, el pego tuyo jugaba muy bien, pero a mi viejo no le daba importancia, ¿viste? No, el fútbol no le daba importancia. Pero para vos era el centro de tu vida. Sí, sí, sí. De chico era el fútbol. Yo me crié, a mí me llevó el Aníbal Martínez a Ñubri. Yo me inicié, en 1958 empecé a ir a las canchas grandes, principalmente la de Ñubri, donde me crié. ¿Tenías ahí cuantos años? Sí, yo tenía 10 años, 11 más o menos. Empecé jugando en la quinta, después pasé a la cuarta y en el 61 el Coco Balbi, que era el director técnico, me dice, va a debutar en primera frente a River. En 1961 lo trajo Bernabé Ferreira, que dio el puntapié inicial, vino Antonio Liberti, que era presidente de River, y River vino con toda la figura. O sea, vino con la primera de River del 1961, vino Rufino a jugar con Ñubri. Perdimos 7 a 1, mira, yo me acuerdo como si fuera hoy, River entró a la cancha con Amadeo Carrizo, Ramón Delgado y Echegaray, Doval, Pedersoli y Sneide, y la atracción era el negro peruano Gómez Sánchez, que tenía River, un jugador ligero. Sarnari, Lurachi, Ramiro y Banoni. O sea que vino Amadeo a atajar acá para River. Sí, 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 y vos estabas en actividad. Claro. Y la atracción era el negro, el peruano Gómez Sánchez. Y Nuri también, recuerdo que jugaba yo de centrofuegos, pero yo miraba más a los jugadores de River. Podrán ser los jugadores de River. A vos te daba más ganas de pedir un autógrafo, firmame la camiseta. En vez de marcarlo, vos le pides que te firmaran la camiseta. Es cierto, y en ese tiempo en Nuri no había nada. Lo único que estaba en Nuri eran los dos arcos. No había alambre olímpico, no había tribuna, no había vestuario, no había nada. Me imagino que la cancha estaría... Repleta, repleta la cancha. Mucha gente de la zona, viste. Claro, te imaginas la primera de River, el Rufino. Y vos ahí, siendo parte del equipo... Yo tenía entre 14 y 15 años. Y debuté en primera ahí. ¿A los 14 años? A los 14 años, el Coco Balvin me dice... Vos sabés que yo esa noche no dormí en toda la noche. Cuando me dijo que debutaba frente a River. Claro, pero para un chico de 14 años es una cosa... Es un sueño. Porque yo no... Antes era quinta, cuarta, y antes les decían la segunda, ahora les decían cuarta especial. Yo no la pasé. Yo de cuarta común salte a la primera. ¿Directo a la primera? A la primera. A jugar contra la primera de River. Con Amadeo Garrido en el arco. Sí, y en ese tiempo, viste, no se conocía tampoco un preparador físico, viste. Yo lo vine a conocer a los 4 o 5 años después, viste. Y yo decía entre mí, ¿qué es eso? Un preparador físico. Recién lo vine a conocer al Tito Gossi y a todos ellos, que los pegaban una vieja. Y bueno, y en el 63, acá había muy buenos jugadores de fútbol. Prácticamente la edad mía, en San Martín estaba Carlito Vázquez, Carlito Gaviani, el Tauca Romero. En Newry también había muy buenos jugadores. Y de abajo venía... Sí, San Martín. Incluso San Martín en el norte tenía su equipo de fútbol. Sí, tenía muy buen equipo. Y también estaba el Vasco de la Garay, el Titi Agüero, en Newry. Bueno, había muy buenos jugadores. Y en el 63, acá había una persona que se llamaba Genaro Pérez, creo que era. Pérez de apellido, pero yo no me acuerdo si era Genaro. Era fanático hincha de Boca y a la vez era socio y conocía a mucha gente muy importante en Boca, viste. Bueno, yo ya tenía... Ya iba con una referencia. Te había echado el ojo. Pérez te había echado el ojo. Después Pelucio, el papá de Carlito, el mecánico que está en la calle Garay, también tenía un pariente que vivía a una cuadra de la cancha de Boca. Y también tenía... Conocía a mucha gente ahí en Boca. Bueno, yo fui y le dije a mi papá... Eso hablaron con vos, te ofrecieron. Sí, sí. Probarte en Boca. Claro. En aquel momento. Y yo no conocía a Buenos Aires, viste. Bueno, le dije a mi viejo ¿Y tenía 17 años? Sí, 16, 17 años. 17 años, claro. Y vos no sabés lo que era cuando llegué a un... Bueno, te cuento. ¿En qué fuiste? ¿En tren? En tren. En ese tiempo que corría el tren acá, en Rufín. Y yo tenía un tío, al no darme bolillas a mi viejo, tenía un tío que trabajaba en la policía ferroviaria acá. ¿Viste? Y ellos tenían pasaje y todo. Y le dije, mirá tío, tengo dos... Me han dado dos cartas para... para irme a probar a Boca. Bueno, dice, yo te llevo. ¿Viste? O sea que los que te recomendaron a Boca no es que te acompañaron a Buenos Aires, te pidieron las cartas y yo... Sí. ¿Vos presentar las cartas? ¿Negrito? ¿Vos presentar las cartas? ¿Andaste a Buenos Aires con estas dos cartas? ¿Andá a Boca y decís? Sí, así fue. ¡Qué bárbaro! Y entonces, cuando llegamos a Buenos Aires tuvimos que ir al estadio de Boca, ¿viste? Porque esto lo manejaba el fútbol amateur, ¿viste? Bueno, le dije, sí, no hay ningún problema. Me mandaron a un hotel en la calle Tacuarí, en pleno centro de Buenos Aires, a una cuadra de Avenida de Mayo, ¿viste? A un hotel. Bueno, mi tío me acompañó hasta ahí, me dio unos pesos y me dejó, ¿viste? Solito mi alma en Buenos Aires. A los 16 años... Pero no salía ni a la vereda. Y este... Y en ese hotel paraba dos jugadores de primera de Boca. El paraguayo Ferreira y el brasileño Elson Dos Santos, que era base central. Y el paraguayo era buen derecho. Comía con ellos y todo, ¿viste? A los dos días aparece uno de la comisión y me dice, mire, el director técnico de la división inferiore era Federico Roberto Edward, la época que jugaba Musimesi, Coleman y Edward. Musimesi, sí, me acuerdo de eso. Lombardo, Mauricio y Pescia jugaban. Me acuerdo de ver los sentidos Lombardo. Sí, sí, sí. Y este... Dice, pero... la división inferiore no practican en la bombonera. ¿Vos esas cartas recomendación? ¿Las diste? Sí, sí. Se la di a los dos días. Que apareció los dos días. Claro. Era de la subcomisión del fútbol amateur. Y ya no me gustó nada porque me dice, mira, vos, la división inferiore de Boca practican en la cancha de Barraca Central. Atrás de la cancha de Huracán. ¿Qué? Cuenta que me... No sé qué me digan. Como si a vos te hubieras mandado a Noruega. Bueno, entonces había varios chicos ahí del interior que también estaban en prueba. Y le digo, yo, uno de ustedes no me acompañaría hasta que yo le agarre la mano a ir hasta la cancha de Barraca. La cancha de Barraca era una canchita chiquita toda de tablones, ¿viste? Que todavía existe porque te juegan en la divisional C. Eso estaba atrás de la cancha de Huracán. ¿Viste? Bueno, tenía de viaje de ahí a donde estaba del hotel más de una hora de viaje. Había aquí cambiado tres colectivos. Pero, aparte, vos, cuando te fuiste a Buenos Aires, ¿nunca habías salido a Barraca? No, yo conocía, lo más grande que conocía era que estuve un tiempo en Río Cuarto nada más después. Claro, Buenos Aires no conocía nada. No sabías cómo moverte, tu gran problema ahí era cómo te vas a moverte. Claro, aparte, fíjate vos que en esa época no había televisión tampoco. Acá en Rufino no existía. Nada. Nada. Acá el que tenía una radio era Gardel. en serio. Y este, bueno, llegamos, llegué a la cancha ese día que me acompañaron los pibes. Después empecé a ir solo, pero me había cansado. Y me dice Edward, el director técnico, dice, ¿vos de dónde sos? De Rufino. Le digo, bueno, yo, dice, yo soy santafesino, te voy a dar una mano, dice. Era de Santa Fe, Federico Vega. Bueno, pero usted sabe, yo no, el gran problema mío es que tanto viajaba se me había terminado la plata. Claro. ¿Y con qué comía? No, en el hotel te daban la comida y el alojamiento lo tenía fácil. Claro. ¿Viste? La comida la tenía y para dormir también. El problema era y te controlaban, ¿viste? Dos por tres te aparecía un tipo de la comisión de boca a ver si vos te ibas por ahí, ¿viste? Porque había tipo pibes un pago, ¿viste? Y se cuidaban la disciplina. cuidaban la disciplina. A mí me encontraban siempre, me encontraban siempre. Y yo no quería salir a la calle. No, yo no tenía plata tampoco. Claro. Y entonces, un día le dije al tipo, le digo, mire, yo estoy sin dinero, le digo, si ustedes me pueden dar por pasaje para ir a platicar. Bueno, yo lo voy a tratar en la subcomisión. Bueno, me trajeron unos pesos y etc. Y este, en ese tiempo cuando fui yo a Probame no estaba el campeonato en actividad, ¿viste? La primera de boca salía en gira y todo. Y entonces, cuando fui a otra práctica me dice, igual, mirá, vamos, la tercera va a salir a jugar unos cuatro o cinco partidos por el interior, ¿viste? El primer partido nunca me olvidaba fuimos a un pueblito que se llamaba Lima, que está al lado de Campana. Sí, por ahí. Bueno, y salí y nos dieron la vestimenta, ¿viste? Te daban un saco azul con la enginia de boca, ¿viste? Bueno, entró el equipo titular ahí y este, yo quedé en el banco, yo estaba de suplente. Y la gente que estaba atrás mío me preguntaba, dice, Roma y todo eso y que... Y en ese tiempo el furor en Buenos Aires era Ángel Clemente Roja. Ángel Clemente Roja, sí, Ángelito Roja. Ángelito Roja. Era el comentario general de todo Buenos Aires, Era el ídolo de fútbol. Claro, porque, aparte se había hecho, salió de una villa y me acuerdo que Boca la había comprado un departamento en pleno centro de Buenos Aires, ¿viste? Pero se hablaba de él. Claro. Bueno, ahí llegué, terminó la gira, vino a través del hotel. Te ganaste un puesto en el equipo. Sí, yo llegué a jugar, sí, jugué ahí. Entraba siempre en el segundo tiempo, viste, tenía una tercera muy buena Boca en ese tiempo. Y este, bueno, se me ingenió a mí decirle al tipo que vino de la comisión de que me quería ir a Rufino, viste. Nero, Paulina Sarabia te manda saludos. Ah, bueno, gracias. Te llamó para saludar. Bueno, y este, le digo, mire, ¿por qué no me hace el favor, no me da la plata? Yo me quiero ir a Rufino. Te agarró la melancoría. Y Edward me decía, yo te vi de una mano que esto que el otro, pero yo no vi a nada de dinero, de nada, viste. ¿Tú seguías en ese hotelito? En ese hotel de primero, sí, en la calle de Tacuarí. Con unos pesitos nada más que para ir al entrenamiento. para el entrenamiento, nada más. Y este, cayó el tipo de la comisión y le digo, mire, ¿por qué no me hace la gauchada? Yo me quiero ir a Rufino y este, ¿por qué no me da el dinero? Bueno, dice, yo voy a hablar con Edward a ver qué me dice y este, y si lo que me diga él, yo vengo y le traigo la plata. Bueno, voy a otra platica y me dice Edward, ¿te vas? Sí, le digo, me voy porque si no tengo dinero, no tengo nada. En Buenos Aires, si no tenés plata, ¿cómo te muevo? Claro, nada, ni amigo, nada, no tenés nada. Bueno, me trajeron la plata y al poco tiempo, a los dos, tres meses, me habla Edward y me dice, ¿te viniste? Sí, yo ya me vine, ya me había venido. Me dice, este, si querés venir, dice, yo tengo una oferta de Santiago de Chile. No, menos. Para irte a jugar a Chile. me llevaba él. Me llevaba él. Y no te gustó la plata. no me gustó, ya con lo que me había pasado ahí. Y este, y me viene Rufino y después sigue jugando en toda la zona. Después estuve en Racing de Córdoba, tuve como tres meses. Tenía 28 años ya. Yo todavía le digo, el técnico era el huevo Muglioni, jugador que jugó en Rosario Central, en Platense, tuvo muchos años en Colombia. Dice, no te hagas problema, dice que en 28 años todavía sos joven. Bueno, tuve tres meses ahí. Las prácticas eran, mira, te dejaban de cama. Era terrible, viste. Andar por la montaña, tener que subir un tipo cococho, pique y todo. Mañana y tarde. Tuve como dos, tres días que no podía abrir la boca. El tipo del hotel me decía, vas a comer. No, le digo que voy a comer. No podía ni abrir la boca. Bueno, y había un pibe que era de Río Cuarto y me dice, ¿qué te pasa? No, no aguanto esto. Yo digo, esto de estrenamiento así, no. Y jamás lo había hecho, viste. Claro. Acá ni en el interior, no, no. Y este, dice, ¿crees que te lleva a Río Cuarto? Ahí las exigencias son menos. Que te quiero. No, le digo, no, no voy, me voy. Y me vine, este, tuve tres, tres meses en Racing de Córdoba. Jugué unos cuantos partidos mitosos. Tenía un estadio, no sé cómo estará ahora, pero tenía un estadio espectacular, viste. Este, a mí me vino, en ese tiempo en Rufino, había muchos comercios, viste. Y venían tipos muy importantes. Ya me estás hablando de los años 70, principios de los 70, por ahí. Sí, claro. Este, había muchos comercios muy importantes en Rufino. Y vino un tipo que era de la Comisión en ese tiempo de Racing de Córdoba. Y estaban los Cabo de Vila acá, que tenían abierto ahora lo tienen cerrado, viste, el negocio. Que vendían con cubiertas, vendían de todo. Sí, sí, en la calle San Juan. Sí. Al lado de la estación de servicio. Al lado de la estación de servicio. Y, estaba el de lente, yo no sé, no era ni el Jojo, ni Manolo, era el otro. Sí, el otro hermano. El otro hermano. Este, me dijeron que hay un pibe que juega muy bien. Así fui a Córdoba, viste. Sí, sí, yo te lo voy a, te lo voy a hablar y fue así que fui a Racing de Córdoba por intermedio de un tipo que vendía cubiertas y todas esas cosas. Pero, no, no, no te gustó, te volviste. No, no, no me volví, no me adaptaba, ¿sabés por qué? Es muy difícil triunfar solo, viste, andar solo, era terrible. Sí, ¿nunca te arrepentiste, negro, de no haber aceptado esa oferta para Santiago de Chile, por ejemplo? No, porque, viste, bueno, yo, yo nací en Rufino y voy a morir en Rufino, ¿no? Mirá que me venían a buscar de todos lados. Después estuve en Racing, en, en Jorge Iñubri de Junín, después vi un muchacho que se llamaba Cacho Gorda, el padre fue concejal, yo te digo de esto hace bastante años, dice, ¿querés venir conmigo? Él estaba en, en General Roca, Río Negro. Ahí tuve como, tres meses, también le metí una mentira, no sé, vos las canchas de fútbol, vos te caías, era todo, no había pasto. Piedra. Piedra, piedra, y todos los días llovía y viento, y era, te dejaba la cara, la miseria. Era como ir a la guerra más que jugar al fútbol. Bueno, y agarró y cuando me dice, bueno, digo, voy a ir, pero, y en ese tiempo corría los trenes todavía acá. Tuve que ir de Rufino, salía a las cuatro de la mañana, nunca me voy a olvidar. Salía a las cuatro de la mañana hasta Wincar Relancó. De Wincar Relancó, dice, bajá, enfrenta a una estación de ómnibus, tenés que decirle que va hasta Santa Rosa La Pampa. Claro. Bueno, la cosa que, de ahí, de Santa Rosa La Pampa había otro colectivo que salía para General Roca. la cosa que, salí de noche y volví de noche. Todo el día viajando. Era lejos, sí, pero lo que pasaba es que los colectivos no te coincidían. Claro, porque te tenías que parar un día entero. Tiene, mire, va a salir a, vamos a ponerle, yo ese día a Wincar Relancó llegué como a las doce del mediodía, sí, antes, antes, y salía el colectivo como a las tres de la tarde, ¿viste? Claro. Que no coincidía nada. Y te quedaste ahí. Y yo con el bolsito, me quedé en, tuve también como tres, cuatro meses en Roca. En Roca. Pero extrañaba a Rufino. Sí, extrañaba a Rufino. Y yo le digo, inventé otro. Le digo, Cacho, él siempre me daba una vuelta, ¿viste? Y hacía un frío. Fó, un frío, un fornón. Había que ir a practicar, ¿vos sabés lo que era? Con el viento, además, más de frío, el viento. El viento. Un par de zapatos, no sé, te duraba un mes, dos meses, y era todo, todo pedregullo. No sé cómo estar ahora, ¿viste? Yo te digo que hace años. Y le digo, bueno, voy a hablar con el presidente del club. Y el presidente del club me dice, no, usted no viene más. Yo había ido a jugar a Neuquén con ellos, con el equipo. Anduve requete bien, ¿viste? Jugué varios partidos, mi 12 con la primera. Era tiro federal de General Roca. Y el presidente me dice, ¿por qué se va? No, le digo, está jodido mi viejo, tengo que irme. Lo enfermaste al viejo para sacarte la vuelta. Y me dice el tipo, dice, el presidente del club, bueno, ¿pero va a volver? Sí, sí, le digo, yo voy a volver. ¿Cómo no voy a volver? Bueno, le doy la plata para que se vaya y la plata para que vuelva. Todavía me está esperando. No volviste nunca más. Nunca más. Y venían los telegramas, bajo gente, bajo gente, que no fui más. Nunca más, General Roca. Y te quedaste acá en Rufino, ya andabas por los 28, 30. Sí, sí. Pero yo, en los años anteriores, estuve también en, en, ¿cómo era? Jugué mucho por la zona, viste. Yo tuve tres años en, acá en Alejo Llema, en la Liga de Canal, jugué para Libertad de Canal, jugué en Canalense. Pero siempre acá cerca de Rufino. estaba en la Liga de Canal. Y vos, cuando jugabas para un equipo de Canal, ¿te instalabas en Canal o seguías acá en Rufino? Yo como si contaba en Canal, vivía en Canal. El club me pagaba, así como, como todo, te pagaba la comida, dormía ahí, practicaba ahí, aparte te daban unos pesos, viste. Pero, vivías del fútbol. Sí, vivías del fútbol. Vivías del fútbol. Y para el fútbol. Sí, sí, toda la vida, desde, desde que empecé a jugar, desde que me fui de Newbury, porque yo ya en el 62, 63 no estaba más Newbury, viste. Una que me había ido aprobada, vos. Claro. Y después empecé a andar por todos lados, viste. ¿Y después volviste a Newbury? No, no volví nunca más. ¿No volviste a jugar? No, nunca más. Yo me inicié en Newbury, llegué a la primera y no aparecí más. Después que abandoné el fútbol, yo los últimos tres años lo jugué en Matienzo. Ah, terminaste jugando en Matienzo. En Matienzo. Los últimos tres años. ¿Años? ¿Te acordás en qué año fue? No, no me acuerdo bien. Tenía un equipazo, Matienzo, ese año, tres años, este, que tuve en Matienzo, que era gente de Newbury, medio no... Sí, te iba a preguntar eso, ¿cómo reaccionó la gente de Newbury? Porque vos terminás ahí. Bueno, fíjate vos cómo son las cosas. Bueno, Negro, te propongo una cosa. Hacemos un corte comercial y seguíme. Me contás la última etapa de tu trayectoria futbolística, que me decís que fue en Matienzo. Sí, en Matienzo, pero fíjate vos lo que es la vida. Yo abandoné de muy joven, a los 31 años, y me vino a buscar Newbury para que sea el técnico. Tuve seis años de técnico, desde divisiones inferiores hasta que al último dirigí la primera, que tenía a Merodio, a Vara, a Demarchi, a Livelo, a Tachi. O sea, ¿qué pasaste? De ser jugador de Newbury a ser jugador...